hola yo soy samir y yo david marini bienvenidos a esto que se llama hola chicos los hito aquí hoy en show travel porque le tengo lo último que se está viviendo en la ciudad de cartagena en especial por toda la bahía de seguro que todos ustedes y los televidentes se van a sorprender este programa va a estar increíble y además con el clima el ambiente y esta vista que tenemos el día de hoy yo creo que mejor no podemos estar así claro que sí y bueno sin más preámbulo deseo invitarlos a que disfrutemos de esta nota especial que tenemos de el pasado 7 de agosto en el cual conmemoramos la batalla de boyacá en nuestro país y además de esto celebramos el día del ejército nacional entonces rendimos un increíble homenaje a estos héroes de la patria en nuestra temática especial en el tour bahía vamos a verlo y y y y y y Vieron chicos La tremenda rumba Que se vivió dentro de la embarcación No, aparte los bailarines Díganmelo ustedes, ¿cómo se mostraron Se les hicieron los bailarines? Es espectacular, realmente tenemos que destacar Siempre la participación De nuestro ballet de baile Son increíbles El profesionalismo es único Esa disposición Esa Es una colección De todos los ritmos que nosotros Tenemos en nuestro país y que queremos Dar a conocer a través De nuestras actividades Las diferentes Culturas Folclor Todo lo que vivimos en nuestro país Y yo pienso, Sandrita, que muestra de ello Que lo que vivimos el pasado 7 de agosto Es lo que nos muestra Que Colombia es un país muy diverso Una muestra de nuestra idiosincrasia Y lo amplio que es nuestra cultura Yo creo que los bailarines se lucieron Y el público también se la gozó, ¿de verdad? No, increíble, increíble Buena rumba Buen licor Buen ambiente Y además que nosotros contamos con un anfitrión Que definitivamente Sandrita es un personaje El mejor ¿Será? ¿De Cartagena? ¿De sus alrededores? Por ahí le dicen Y se hace conocer como el papi chulo No sé Por ahí No, pero esto no finaliza acá Le tengo otra sorpresa, chicos Pero no se las voy a contar yo Esto, mírenlo ustedes Buenas noches amigos de Show Travel Una vez más nosotros acá presentes Para traerles una de las mágicas sorpresas Que siempre se vive en nuestra embarcación Esta noche blanca El Parco Vecla Eagle Se viste de gala Se viste de carnaval Esta noche Vamos a mostrarles Las excentricidades Más grandes Y populares De los barrios De todo el mundo Porque esta noche se viste de carnaval Samir, buenas noches Qué rico estar aquí contigo Antes que nada Y antes que empecemos con esta nota Yo te voy a hacer por el principio Estás bellísima ¿Quién te viste hoy? Estoy vestido nada más Y de al menos De fortuna excelente Diseñadora Barranquillera Ajá De nombre propio Diana Rolando Está bellísimo Y además Miren, miren los colores Muy apropiados para esta noche Hoy viviremos Como tú lo has dicho Una noche blanca Increíble Con temática de carnaval De Barranquilla Así que pues nada Sobra decirles a ustedes Que no se despeguen de esta nota Y que se la parten Y se la gocen Porque nosotros Nos vamos a quedar aquí Rubiando, tomando, comiendo Bebiendo en Horvito La vamos a pagar increíble No se despeguen Hoy se baila Hoy se bebe Hoy se emborracha Y se olvida de todas las penas Dentro de este embarcación Así que prepárense Show Travel Colmamos con todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día que no sale el sol La brisa seca la ropa Una vieja boca arriba Y un viejo dándole sopa Por el ajo se limpio en borrachón Por el ajo se limpio en borrachón Lo dijo la niña Eva Cuando iba a la loma del monte Cuidado, muchacha es nueva Que la puta es la que rompe Por el ajo se limpio en borrachón Bueno, damas y caballeros Como se lo pide y se lo comedí esta noche Nos encontramos con una De la dinastía de la familia Padul Nada más y nada menos Reina del carnaval de Barranquilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan МУЗЫКА Pero acá estoy súper maravillada ¡Quierre que sí chicos! ¿Se la está pasando! por ese daño hı que mi amigo marito en un poco de copa pq lágrima de traga Por esa es la idea de esta noche ¡Hay que disfrutar! ¡Tienes que venir para vivir esa maravillosa experiencia en el marco ve que se viene a eso chicos olvidarse de las penas a bailar, a beber, a disfrutar y a pasarla rico con amigos familiares para todos aquí se sabe como se llega pero no se sabe como se va así que estén bien atentos nos vemos y como lo prometido es deuda aquí está nuestra sorpresa de hoy este hermoso lugar para tener un momento divertido con nuestros amigos, amigas todo aquel que quiera venir compartir, pasar un momento increíble en estas aguas de múltiples colores este ambiente muy chévere ¿qué te ha parecido David? está increíble Sandrita y fíjate que el recorrido me pareció muy bello porque una guía y una anfitriona increíble que nos paseó por unas islas que tuvimos la oportunidad de sacarnos unas fotos brutales que ustedes también se las van a poder sacar este plan que se llama tour solteros y solteras sol y playa que está buenísimo aquí en Cartagena y pues nada yo me voy a disfrutar y me voy a parchar aquí esta tarde porque está el clima increíble claro que sí, vamos los invitamos bueno amigos del show Chávez aquí estamos con estos guavísimos españoles ¿cómo están? estamos contándolos en sol excelente bueno una preguntita muy importante ¿están solteros? solteros solteras somos solteras 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 si hay playa hay alcohol si hay alcohol es contigo mejor quítate la ropa espectacular te lo recomiendo muchísimo en la gaveta de golpe por la envidiosa paz y amor hola mi gente de show travel mi nombre es Sandra Carvajal y hoy los saludo desde este increíble lugar calle adentro gastro bar acompáñenme a vivir esta experiencia no espectacular ¿qué tal les pareció nuestra nota en el bote de profil? no Sandrita pues antes que nada agradecerte por esta invitación yo la pasé increíble además que a mí me encanta este tipo de planes porque pues es un plan más privado el cual uno lo puede hacer con la pareja o un círculo de amigos más cerrado entonces yo quiero destacar que de verdad la atención es increíble porque allí sí vimos un tema de servicio personalizado en el que te atienden te consienten todo el día además que pues tiene uno la oportunidad de recorrer unas playas bellísimas el mar cristalino en Cholón yo me divertí muchísimo y la pasé increíble además que me da que unas fotos que tenían vidas que hacer preciosas entonces pues nada yo se los súper recomiendo es que yo les dije que les iba a gustar chicos era otra de las sorpresas que les tenía guardada muy buena tu recomendación aparte que en Cartagena de Indias se sabe cómo se llega pero no se sabe cómo se va cómo se revuelve si así es es un plan como ya lo ha dicho todo ideal tanto para parejas como para grupos de amigos también despedidas de solteros tenemos también aquí planes familiares que deseamos una atención especial para las que somos madres queremos que nuestros hijos estén en un espacio ideal para ellos sin esa multiplicura ese volumen de personas un servicio óptimo personalizado todo el tiempo entonces me alegra mucho que les haya gustado nuestro plan y sobre todo que lo puedan disfrutar no y como les digo siempre sirve para celebrar cumpleaños quinceañeros matrimonios y hasta divorcios porque el divorcio también se celebra buenísimo buenísimo vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en esto que se llama Show Travel disfruta de la mejor alternativa a la hora de visitar nuestras Islas del Rosario de forma segura y personalizada en nuestro bote Niño Ángel el cual incluye escalera para bajar al mar full audio con puerta Bluetooth nevera con hielo cojinería en proa capitán auxiliar de servicio y lo más importante un recorrido ameno con el mejor ambiente y una vista espectacular nuestro bote tiene capacidad para quince personas y zarpamos del club náutico de manga reservas al teléfono 316-469-0447 te esperamos disfruta de nuestro tour Playa Blanca Baru Premium este plan incluye menús de la carta restaurante con acceso a la playa y servicio personalizado traslado terrestre climatizado ida y regreso y cóctel de bienvenida salimos martes y sábado a las 7.30 de la mañana el tour tiene un valor de 180 mil pesos por adulto y 150 mil para niños entre los 5 y 10 años de edad reservas al teléfono 316-469-0447 te esperamos nuestro operador gestión turística cartagena se está viniendo con todo la cordial invitación es para todos los presentes chicos para que vivan esta maravillosa experiencia que estamos hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes tú lo viviste David ¿qué te pareció? todo genial ¿no? aquí hay planes para todos para grandes chicos para adultos mejor dicho toda la familia y el paquete completo se pueden ir para Cartagena para San Andrés y la van a pasar increíble ahí les tengo una sorpresita yo en este momento vamos a hablar un poquito de los destinos que nosotros como grupo manejamos aquí en Colombia somos gestión turística Cartagena by Puerto Fino Caribe y tenemos también nuestro destino especial San Andrés entonces quiero aprovechar la mañana para hablarles un poco yo quiero cuando me llevan tienes que portarte juicioso a que San Rita te lleve porque si no tenemos un sinnúmero de planes en la isla realmente hoteles tenemos marina de tours todas las actividades para realizar en la isla son con Puerto Fino Caribe y adicional tenemos una sorpresa contamos con nuestra escuela de buceo Paddy certificada Paddy que es San Andrés Diver bueno separa a David que David que le encanta bucear ¿no? hay algo muy importante que todos debemos saber y es que San Andrés es considerada por la UNESCO reserva sea flower a nivel mundial entonces qué mejor destino para conocer toda esa diversidad esa flora y fauna marina que nosotros tenemos tan hermosa en la isla de San Andrés y para eso deseo que me acompañen a ver esta nota así de chicos yo los saludo desde aquí desde la isla de San Andrés precisamente en la escuela de buceo San Andrés donde hoy voy a realizar el minicurso de buceo así que ustedes no se despeguen de esta nota porque está como dice nuestro compañero Samir papi chula bueno chicos ya estoy con mi instructor que va a ser mi guía y mi compañero en esta increíble experiencia estoy con Jaime ¿cómo estás? muy bien en este día bueno Jaime yo quiero que empecemos por el principio ¿qué es lo primero que voy a hacer en este minicurso de buceo? bueno al llegar a la escuela te vamos a hacer llenar una exoneración que esa exoneración tiene unas preguntas médicas para saber en qué condiciones te encuentres tú al llenar el formulario te vamos a entregar un equipo de buceo con tus aletas con tu máscara te las vas a medir y vamos a ingresar a la piscina en la piscina te vamos a dar una teoría de cómo funciona el equipo los ejercicios que tienes que hacer para poder ir a bucear y el tercer punto es entrar al mar profundidad máxima 10 metros de profundidad un recorrido entre 30 y 40 minutos y en dos veces seguramente bueno chicos ya terminé mi práctica en la piscina y ahorita ya me voy a dirigir al mar para hacer el minicurso de buceo para compartirles a ustedes esta increíble experiencia así que vamos la piscina de buceo Bueno chicos, la experiencia estuvo increíble Profe, de verdad, muchísimas gracias Envíale la invitación a todos nuestros seguidores Para que se animen y vengan aquí a San Andrés Divers Y van a esta increíble experiencia de bucear bajo el mar de los siete colores Bueno chicos, si vienen a San Andrés Isla Lo importante es hacer un buceito tan siquiera Para eso tenemos esta escuela de bucear Que se llama también San Andrés Divers Lo estamos esperando Y por acá con mucho gusto Brindamos esta linda experiencia Hola, bienvenido a esta edición especial de show travel La naturaleza tiene su propia fuerza Volviendo todo original y más hermoso Portofino quiere preservar, proteger y mantener una armonía entre el hombre y los ecosistemas Para un turismo sostenible Es hora de viajar En nuestra agencia de viajes Portofino Te ayudamos a conseguir tus tiquetes aéreos fácil y rápido Contamos con un equipo profesional capacitado Que te ayudará en todo tu proceso de compra Para que vueles seguro a tu lugar de destino Contáctanos a nuestro WhatsApp 317-752-7687 O 315-473-0620 Estamos ubicados en la calle 85 Número 4801, bloque 31, local 155, Medellín, Antioquia Cartagena Heroica hasta el final Con mejores ofertas en nuestras embarcaciones de diversión Gestión turística seguirá brindándoles a todos la mejor atención Cartagena te espera ¿Sabías que tenemos un plan para disfrutar en pareja? Si estás en Cartagena Te ofrecemos nuestro tour especial Cena la Fantástica en bote privado Este plan incluye Cóctel de bienvenida Recorrido por la bahía de Cartagena Botella de vino espumoso Cena Música Animador Y bailarín Te recogemos en el hotel Y te llevamos al punto de zarpe En el club náutico de manga Reservas al teléfono 316-4652-720 9-04-47 Te esperamos Uf chicos de verdad Que experiencia tan brutal La verdad Me encantó Estar ahí ya En el mundo submarino Con los corales Los pellecitos La experiencia Es La experiencia es bien brutal Yo de verdad Que se la recomiendo ¿Cómo les pareció la nota? Espectacular ¿Saludaste a José y Don? Si obvio Hasta allá fui Y me hice la foto con él ¿Qué tal la biodiversidad? La marina Que tenemos nosotros En nuestro mar caribe No pues Por eso es San Andrés Por eso es lo que es San Andrés La isla El mar Los reconocimientos que tiene Es precioso y todo Es perfecto La naturaleza es perfecta No David Para la próxima me tienen que llevar Yo voy a quedar acá Tienes que portarte mejor A ver A ver Andrita ¿Qué dices? Y la llevamos A San Andrés ¿Pero que la llevamos? No sé Claro que sí Pero Les tengo otra sorpresa chicos Saben que yo soy el de las sorpresas Acá Pero para esta actividad Necesito que cierren los ojos Para estas sorpresas Necesito que cierren los ojos Porque va a ser Maravillosa Son solo dueños del cambio Cambio Mami No te sueltes Si fuertes de mi mano Yo quiero que conmigo te peluques Se te hace el pelo Y posan a mi como modelo Cambio Foto foto flash Míratelo linda Lo bella que estás Ponte margarete Posa pa' mi lente Dale mami Pose Pose Foto flash Foto foto flash Míratelo linda Lo bella que estás A todos ustedes Gracias por habernos acompañado En este video se llama Show drive Nos vemos en una próxima edición Yo soy David Marín Nos esperamos Y no se la pierdan chicos Nos esperamos Míratelo linda Lo bella que estás Ponte margarete Posa pa' mi lente Dale mami Pose Pose Foto flash Foto foto flash Míratelo linda Lo bella que estás Posa Pueblo Chuyo ности Pueblo Pueblo Mírate Mírate